Música Estamos al frente del balneario en donde la gente disfruta de los fines de semana hemos arreglado, hemos invertido en la remodelación completa del balneario y hoy nos encontramos con este panorama que también el petróleo ha llegado aquí a la arena donde los vecinos disfrutan del fin de semana de verdad que es desolador, miren ya como está ustedes pueden ver que todavía está mojado, ahí está el material, el petróleo vivo el equipo que se está utilizando es muy pequeño son 15 personas que ha traído la empresa es por eso que hemos solicitado al presidente de la república la declaratoria de emergencia ambiental de manera tal que todos los ministerios puedan trabajar de forma transversal y que además se pueda intervenir las fuerzas armadas con su personal y con su maquinario Ventanilla se respeta y vamos a hacerla respetar en todas las instancias no vamos a cesar nuestra voz porque nuestra voz es la de cada uno de los vecinos de Ventanilla que pide justicia